El colombiano es gay. Luego de las constantes especulaciones sobre las preferencias sexuales de su colega, la cantante del género urbano aclaró de una vez por todas los rumores que giran alrededor del colombiano. Además, la cantante mencionó la excelente relación que lleva con el intérprete de Felice los Cuatro, pues le ha enseñado varias cosas. ¡Suscríbete al canal!